Bendízame Señor Bendízame Señor, aleluya, bendízame Señor Bendízame Señor, dame la fuerza a la calle Señor Por favor, dame la fuerza a la calle Me quiere matar Señor, me quiere matar Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Heard them niggas can't eat in your bodega, huh Down and out, now the Traplord is your savior, huh Fully loaded, bang, let it rip to your cranium Poppies catchin' bodies, ride with Jose and none They carry ammunition, blaze it down Just the same omission, I'm up, what you doing Cocaine and your women, you done made it sick Traplord a forgiver, nigga, just say niggas Say niggas, say niggas, say niggas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!